Yo vengo ante ustedes más que nada a decirles que a nuestro estado, a nuestros municipios se debe de acabar la corrupción. Ahora deben de saber cuánto llega y en qué se gasta el recurso de sus impuestos. Ya no más corrupción, ya no más obras que alteren o inflen de un 100 a un 150 por ciento. Porque es ahorita, es en este momento cuando están inflando la obra pública en un 100 a un 150. Ya no más corrupción. Es lo que queremos acabar nosotros. Movimiento Ciudadano va a acabar y va a ser transparente el recurso que llega al gobierno del estado y a los municipios. Por eso nosotros venimos a eso. Acabar con la corrupción en el manejo de los impuestos de todos ustedes. Movimiento Ciudadano va a gobernar municipios y gobierno del estado. Con transparencia, con honestidad. Queremos también que en el sector salud haya más doctores, más enfermeras, más equipo y más medicamentos al servicio de todos ustedes. Por eso queremos este 5 de junio el voto hacia Movimiento Ciudadanos. Queremos que haya transparencia, queremos que haya más apoyo en el sector salud. En educación, queremos que se prohíban las cuotas voluntarias y cooperaciones en las escuelas públicas. Ya no más cuotas, ya no más cooperaciones. Que el gobierno se haga cargo de daño a mantenimiento y hacer más y mejores escuelas. Ya no debemos de esto de que la educación debe de ser gratuita. Ya no a las cuotas y cooperaciones en las escuelas públicas. Que el gobierno se haga cargo de más y mejores escuelas en nuestros municipios, en nuestro estado. Estas propuestas que hemos hecho se van a cumplir. Vamos a cumplir con nuestra gente. Vamos a cumplir que el deporte baje los recursos de una manera transparente y honesta. Se va a apoyar a los compañeros, a los deportistas. Va a haber transparencia en todos los sectores. En salud, en obra pública, en deporte y en el campo.